¿Qué tal amigos de Qué Chilero? Acá me encuentro en el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala porque por acá me están contando que hay un premio extraordinario y por eso, ¿cómo estás Tieti Alto? que yo quiero que me resolvas muchas dudas hermano Así es las que tengas Mira, es cierto que por acá están los 6 millones, decime que sí Efectivamente, acá tenemos la balotita de los 6 millones Mira, ¿y este cuándo es el sorteo? El 9 de enero del 2022, para iniciar bien el año Ay papá, ya se la... Mira, también tengo otra duda, ¿qué tiene que ver esto? ¿El entero, el cachito? Explícame un poco sobre eso Este es un billete entero del sorteo extraordinario 364 y esta es un cachito ¿Este es un entero, un cachito? La décima parte del billete de Lotería Santa Lucía Ok, ahora te tengo una pregunta, ¿a dónde los puedo comprar? En toda la República de Guatemala Afortunadamente Lotería Santa Lucía está presente Así que no hay excusas para comprar su numerito Bueno, ¿qué más esperan todos ustedes? Porque la verdad, estos 6 millones se van porque se van Lotería Santa Lucía, premio ganado, premio pagado ¡A suspended! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.